Jamás negociamos con miedo, pero jamás temamos ir a negociar. Esto lo aprendimos de John F. Kennedy, donde nos enseña justamente que en la vida todo es negociación. El ser humano, cualquiera sea su profesión u oficio, está todo el tiempo negociando. Cuando estás buscando que alguien diga que sí, estás influenciando, estás persuadiendo, estás negociando. Cuando alguien, por el contrario, está buscando que vos digas que sí, te están llevando a la mesa de negociación. Estás negociando, probablemente en tu entorno, participes entre 5 a 10, 5 a 10 negociaciones por día. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esto? Para que veas la importancia que tiene en prepararnos y estudiar nuevas técnicas, estudiar nuevas estrategias, nuevas formas de ver y trabajar. Acá, en mi canal de YouTube, vas a encontrar una herramienta extraordinaria. Suscribite al canal, tenés más de 500 videos. Tenés videos como secretos para hacer mejor negociador, método de Harvard, cómo negociar con gente difícil, evitar conflictos costosos, masterclass, cómo romper la barrera del no, cómo prepararte, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamental para todo negociador, romper ese estereotipo, el estereotipo de que los negociadores son los malos de la película. No es así. Este modelo de conducta es totalmente falso. La verdad es que los buenos negociadores son gente que colabora, es gente que obtiene beneficios mutuos, es gente que se prepara, gente que trabaja para generar una sinergia. Quiero romper con esto, quiero romper ese estereotipo. Para romper ese estereotipo, te invito, y estamos invitando a todos los ejecutivos, a todos los líderes, a que vengas a nuestro masterclass todos los martes, 18 horas, horas del este de los Estados Unidos. Pones tu nombre, pones tu dirección, y entras acá a un grupo de WhatsApp para que te enviemos este link, el grupo, el grupo de Zoom, para que te enviemos ese link, y también te podemos enviar el link de, si quieres participar en un grupo privado en Facebook que tenemos. O sea, acá está, te invito, porque hay que romper eso, el problema real, el verdadero problema es la situación, no la contraparte, no la otra persona. No se trata de dividir entre ganadores y perdedores, sino de unir esfuerzos, de unir, de colaborar, de lograr un beneficio que ambas partes individualmente no lo lograrían, y se da una y otra vez en todas las mejores negociaciones, siempre se da, porque la gente sabe, porque la gente se prepara, el ganar, ganar, no se da tan fácil, hay que estudiar, hay que aprender a hacer eso. Cuando quieras, vamos a ver cómo te va a ayudar este canal, es fenómeno, sino que tenemos que aprender, tenemos que ayudar a que la contraparte se dé cuenta de que hay que colaborar. Y en el canal te voy a mostrar desde tácticas de cómo regatear a tácticas de cómo dar una mala información, cómo dar una mala noticia, cómo dar, este, cómo negociar con un narcisista, cómo trabajar en esos momentos difíciles que tenemos. ¿Para qué? Para que vos logres tus objetivos. Tenemos que buscar eso, hay que buscar trabajar, llegar al logro de nuestros objetivos. Como líderes, esa es la misión nuestra. Y le vamos a trabajar una perspectiva con empatía, entender, comprender a la contraparte. Como dijo Roger Fisher de la Universidad de Harvard, ponernos en los zapatos de la contraparte. ¿Para qué? Para lograr, para entender su historia y comprender. ¿Y por qué te hablo de historia? Porque hay una verdad. La realidad, los números nos informan, pero las historias nos venden. Es cuando nosotros compramos. Por eso, para ser líder, tenemos que entender, tenemos que comprender lo que está pasando. Tenemos que eliminar ese falso, esa falsa, este, estereotipo de que el negociador es una persona mala y que el negociador es alguien que busca colaborar y vas a trabajar. Por eso, suscríbete acá y entra a nuestro Masterclass todos los martes. Todos los martes, alrededor de las 18 horas, horas de acá, Estados Unidos. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo. Espero verte. Suscríbete al canal nuestro y suscríbete a los Masterclass porque buscamos líderes. Buscamos líderes donde vamos a dar calidad de información, vamos a tener calidad de preguntas, por eso buscamos líderes y vamos a tener calidad de networking. Buscamos a los mejores líderes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.